Yo sé que el esfuerzo que se ha ido haciendo, porque confluyamos en una alternativa que pueda contrarrestar esta hegemonía que tenemos hoy en Colombia, esta hegemonía que lidera la clase de derecha paramilitar. Yo pienso que esos nuevos vientos que están llegando y que precisamente fue el campesinado después del desastre, esta imposición del modelo neoliberal que a todos nos está afectando, yo pienso que esos vientos son muy importantes en el sentido de mandar un mensaje a la sociedad en su conjunto para que desde los diferentes sectores nos unifiquemos, porque como ya lo planteaba Omar en su recuento, históricamente acá en Colombia hemos tenido esas dificultades con el tema de la izquierda en el sentido de que estamos en una diáspora permanente. Pero pienso yo que hay hoy un horizonte que puede juntarnos y que no puede alojarnos desde la perspectiva de la unidad. Aunque hoy esté mediado por el tema electoral, yo pienso que el tema de paz es un tema de largo plazo, es un tema que no es un tema de coyuntura y es un tema en el que podemos unificarnos. O sea, todo el mundo hoy está convencido, especialmente los sectores democráticos, estamos con el convencimiento que si nos juntamos y la paz será posible sólo en la medida en que nos juntemos, la sociedad que hoy le apuesta a una alternativa diferente. Entonces, por eso yo pienso que esto tendrá altibajos y estará muy permeado por el tema de la coyuntura electoral, pero en la medida en que pongamos el tema de la paz como un tema central, pienso yo que podemos avanzar. Esa paz que coincidimos en que tiene que tener un contenido de democracia, de justicia social, de inclusión, que tiene que ser pensada por el país en su conjunto, incluso las mujeres hoy estamos trabajando por una gran movilización nacional de mujeres por la paz con rostro, pensamiento de mujer, porque pensamos que esta temática, lo que tiene que ver con el conflicto social armado es un tema que atraviesa absolutamente todo y que de la forma en que podamos llegar a la sociedad en su conjunto, de los lenguajes que enviamos, de los métodos que utilicemos, de las propuestas que construyamos de manera colectiva, desde abajo hacia arriba y no simplemente desde las alturas podemos avanzar. Por eso el tema de la paz es un tema estratégico que incluso Bogotá ha venido dando el ejemplo desde la alcaldía mayor, desde todos los sectores, en especial en el que yo estoy en el momento que es en educación, cómo hacer para que no estemos de espaldas a los temas centrales del país y en este momento el tema de la paz, cómo hacer para que con estudiantes, madres, padres de familia, maestros y maestras, comencemos a apropiarnos de esa bandera, de la posibilidad de que sí es posible heredar no la guerra, sino la paz, en la medida que, por ejemplo, nos cuestionemos una situación que hoy está pasando y es que desde el ministerio el tema de la historia, el tema de la geografía son ya un cuento pasado y hemos visto ahora que hemos estado apostándole a jornadas como la del 9 de abril y demás iniciativas que se han realizado que no hay memoria, que no hay memoria ni de los estudiantes ni de los maestros y maestras con el pasado inmediato de los últimos 20, 30 años y si no hay memoria no es posible tampoco hablar de una paz. Entonces, pongo el tema de paz como un tema central que puede unificarnos, que puede unificarnos y por la misma historia que tenemos de los sectores democráticos y de izquierda, sí coincido en que mientras que no sigamos pensando en ese hegemonismo, mientras que no apartamos el hegemonismo, mientras que no comencemos a mirar con esa horizontalidad de reconocimiento de esos aportes, de esos saberes de lucha de los demás sectores, poblaciones, va a ser muy complicado. Bueno, esto para aterrizar en un tema central que es el que me han invitado a que podamos compartir es esto, cómo atraviesa el tema de poder local o gobiernos locales, porque tenemos claridad que una cosa es el poder y otra cosa es el gobierno local, que cómo influye el gobierno local y toda la posibilidad de gobierno en ese momento del distrito, me imagino que aquí nuestro concejal hablará sobre ese tema, lo que puede incidir en términos contundentes de cambiar una relación de fuerzas, un buen gobierno, en este caso un gobierno democrático como el que hay en Bogotá y los diferentes ejercicios que se han tenido en Bogotá, así sea con las dificultades que se han tenido, pero pienso yo que se pueden valorar también los avances. Entonces, cómo el tema de la paz atraviesa, atraviesa todo este proceso del ejercicio de gobierno distrital o de gobierno local y cómo lo atraviesa, ¿por qué? Porque todos sabemos las dificultades que hoy tenemos, sobre todo con la persecución política y con el tema pues de esa daga que se está pendiendo sobre la cabeza de los funcionarios y funcionarias, en este caso del alcalde y de quienes se plantean la posibilidad de algo diferente, de construir otros lenguajes, de avanzar hacia la construcción de una nueva cultura política que no esté mediada por el clientelismo, que es uno de los temas centrales de hoy, en los cuales tenemos que apoyarnos para poder avanzar hacia una construcción de algo diferente. Y en ese sentido, entonces, pienso yo, con la experiencia que tuvimos cuando tuve la ocasión, la posibilidad de ser alcaldesa local en Sumapaz, pienso que se pueden hacer bastantes cosas, aunque la misma estructura es muy pesada, muy amarrada a nivel del distrito, a nivel de nación, en lo que tiene que ver con la administración pública y que no permite hacer que los procesos se desarrollen en la medida o en las posibilidades que uno quiere. O sea, una cosa se quiere como gobernante, queremos desarrollar tales y tales programas, pero otra cosa es esa estructura absolutamente que impide. Para decirles algo tan sencillo como en el caso de Sumapaz, que ustedes saben que es una zona absolutamente rural, podemos decir que es casi el 98% rural, o sea, hay unos sectores urbanos muy pequeños. Para darles un caso sencillo, se va a caer un talud sobre unas casas, imposible, aún teniendo recursos de la alcaldía, poderlos trasladar a otro lado, porque hasta que no se consigan los permisos, las aprobaciones de la FOPAE, así pasa con el tema de la construcción de viviendas. Entonces, eso hoy también nos está ocurriendo en las diferentes secretarías, pero para volver a la experiencia de lo local, se puede avanzar en la medida también que haya… La experiencia rural fue bastante importante, porque como es una población tan pequeña, entonces, pero muy dispersa, entonces son comunidades en particular en Sumapaz, son comunidades que ya tienen una tradición de organización. Me atrevería a decir que en términos de participación, y se puede demostrar con cifras, es una población de las que más participa en Bogotá. Bueno, tiene esas facilidades de que es una población pequeña, aunque dispersa, pero esa misma dispersión, esa misma… no hay tanta oferta como hay acá, en el sentido de lo cultural, de los espacios de diversión. Entonces, allá en la reunión, la organización, se constituyen en los ejes centrales del accionar, como en la vida también cotidiana, hace parte de la vida cotidiana por las mismas circunstancias. Y la experiencia, pienso yo, que del poder local o del gobierno local, porque no es el poder local, sino el gobierno, porque hace parte de toda una estructura distrital y también nacional, es muy importante, pero sólo en la medida que haya un enfoque también de reconocimiento de las comunidades, de reconocimiento de sus acumulados, de sus saberes, de fortalecer y potenciar la participación, en esa medida se pueden notar cambios, aunque los cambios culturales sean de más mediana y larga duración, sí con una vocación, por ejemplo, como esa localidad en particular, se puede optimizar bastante ese reconocimiento, esa participación por parte de la población. ¿Por qué? Porque el ejercicio en particular, el que hicimos en ese momento, estaba basado fundamentalmente en, por ejemplo, en los temas de presupuestos, así estuvieran distribuidos de acuerdo a planeación distrital y no nos podíamos pasar de unos porcentajes a otros, aún así había mucha participación de las comunidades y también participación en lo que tiene que ver con control social, si se hizo, si no se hizo, cómo, etcétera, o sea, un seguimiento. Entonces, en ese sentido a mí me parece que desde la experiencia, aún con las dificultades, sí se puede avanzar bastante en el ejercicio de gobiernos locales y de gobierno distrital. Pienso yo que ahora que hacíamos una reunión con rectores y rectoras, comienzan a verse los frutos. Tenemos, tenemos colegios públicos hoy, por ejemplo, que están, un colegio ahorita nos informaba, se me presentaron 70 y pasaron la mitad de la nacional. Eso es una cosa muy importante y no es de un día para otro. Es un, pienso yo que tiene que ver con, con todo este proceso y toda esta apuesta que se ha venido haciendo en Bogotá en los últimos años. Esto para decirles que ese ejercicio se puede potenciar mucho más en la medida en que haya ese estímulo de la organización, de las mujeres, de la juventud, de los adultos y adultas mayores, de toda la población y que sientan que son arte y parte, que son arte y parte de un proceso, que sientan que hay, que les llega la política, o sea, que se materializa con programas, con hechos, con posibilidades. Pero pienso yo que de lo más importante del ejercicio de gobierno es bajarse, bajarse en el sentido de ser humilde, de escuchar, de aprender, de aprender de esas experiencias tan bonitas que tienen las comunidades y de construir conjuntamente con esas comunidades. Esa, no sé cómo el abrebocas, porque hablar de primera siempre es como algo complicadito, pero eso sería como lo que yo inicialmente les planteo. Yo soy muy optimista, yo soy convencida de que sí podemos avanzar con las dificultades que tenemos, podemos avanzar, que tenemos que ir a tocar la puerta de la gente, que tenemos que llegar a todos los rincones, que nosotros y nosotras en la medida en que hagamos un programa, que nos unifique un programa donde ubiquemos unos temas centrales, podemos construir realmente una alternativa. Aquí hablamos del 2019, bueno, hablar de ahorita de pronto no será muy objetivo, pero también la política nos trae sorpresas en la medida en que nos juntemos, las diferentes rebeldías, las diferentes expresiones que históricamente hemos trabajado, y con quienes tampoco hayan trabajado, sino que ahora están pensándose que sí es posible otra cosa. Pienso que no es que eso de pensar que esta clase dominante va a seguir con las mismas de siempre, con el exterminio, con la estigmatización del otro, la negación de la otra, yo pienso que no, que eso no es eterno, que eso tiene que caer, pero va a caer en la medida en que estimulemos esas nuevas subjetividades y también avancemos en la defensa de lo que hemos venido construyendo. Y en ese sentido, sí me parece muy importante el tema de, por ejemplo, el tema de la Alcaldía de Bogotá, cómo defendemos lo que se pueda defender en los avances en Bogotá, que pienso que son importantes, y que pienso que construir esa nueva alternativa también está en dependencia de lo que pasa en Bogotá. Eso significa que si cae esa daga que está sobre los hombros del alcalde, eso tiene una repercusión en el tema de paz, porque es un mensaje absolutamente negativo en el sentido de que, bueno, si esto es lo que pasa con quienes han llegado a francalir y que han sido también producto de un proceso de paz, entonces qué expectativas o qué perspectivas hay. En todo caso, para concluir, yo pienso que las personas que luchamos por una patria distinta, una patria nueva, una patria más incluyente, el optimismo es el que debe ser la bandera, la alegría debe ser la bandera. Y la unidad es un reto en el cual todos los sectores democráticos tenemos que plantearnos como la perspectiva alrededor de un programa único donde se contemple la necesidad de mantener gobiernos locales, gobiernos distritales y ir en ese proceso de construcción de contrahegemonía, donde las mujeres también tengamos una voz transformadora, una voz donde se visibilice la presencia de las mujeres y por eso yo pienso que hoy con el tema del proceso de diálogos que debe conducirnos a un acuerdo de paz duradero está en dependencia de que podamos llegarle a todas las poblaciones, a todos los sectores de la sociedad a plantearles la urgencia de esa bandera de paz con justicia social y ahí las mujeres entonces tendríamos una voz cantante como maestras, como madres, como lideresas, como dirigentes, como todo lo que podemos hacer las mujeres en términos de transformación. Muchas gracias. 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 Gracias.